Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les traigo un story time contándoles cómo fue mi experiencia siendo conductora por primera vez en la televisión. Así es, de conductora en un programa de televisión. Esta experiencia fue para mí súper bonita y súper divertida porque yo de conducción no tengo ni idea, o sea, para nada. Pero ahí como pude me defendí y creo que lo hice muy bien. Y esta oportunidad se me dio con el programa de Café Caliente del canal BTV. Así que vamos a comenzar a ver qué tal me fue. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo fue que yo fui a dar a este programa. Y la verdad fue de la forma más random posible y porque Dios quiso que yo estuviera ahí. O sea, literal, porque Dios quiso. Una noche estaba cenando con mi familia en un restaurante y se me acercó uno de los miembros de la comunidad de YouTube Honduras con los cuales me llevo. Vino, empezamos a platicar y de repente me dice, hey, ¿y el martes qué vas a hacer? Y yo, no, nada. O sea, yo creí que me estaba preguntando para ver si estaba libre para ir a filmar con él. Y él fue como que, ¿sabes qué? El martes vas a estar de conductora y vas a ser entrevistada en el programa de Café Caliente. Y yo como que, what? O sea, espérate, o sea, te escuché bien, me lo puedes rebobinar y me dice, sí. Entonces, en ese momento, no sé cómo funcionó mi cerebro, pero yo le dije que sí y punto. O sea, sentía que era como esas oportunidades que solo tienes una vez en la vida. O la tomas, o la tomas. O sea, ella estuvo, ya después podía investigar el por qué y qué iba a hacer yo ahí y ya. Entonces, yo le dije que sí, voy un martes. Llevo media hora antes de que comience el programa. Saludo a una de las presentadoras que es Ana Torres. Ana Torres llegó súper tranquila, empezó a terminar de arreglarse su maquillaje. Y ya después llegó este chico que se llama Steve Cantarero, que es el otro conductor. El chavo ya llegó arreglado, todo listo para que comenzara el programa. Y se puso a platicar conmigo acerca de libros y series. Y me acuerdo y tengo apuntado en mi celular que él me recomendó una serie. Entonces, el chavo súper tranquilo y nice. Ya a las nueve comenzaba el programa. Y había un gran problema. Yo no tenía el guión. O sea, llegué media hora antes porque se suponía que los de producción me tenían que dar un guión. Que es lo cual se sigue todo el programa. O sea, es la pauta. Y no, fue como, tenga, este es un micrófono. Primero vamos a ir a la parte de arriba donde está la cámara. Y ya después van a bajar los tres a usar estas otras dos cámaras para el siguiente segmento. Y yo, yo no tenía ni idea de que iban los segmentos. O sea, yo estaba en blanco. Y también cabe mencionar que no estábamos filmando en el set de televisión. Sino que estábamos filmando en un hotel en el cual creo que lo estaban promocionando durante un mes. Creo que así era el contrato. Voy allá como cuando te van a matar en un examen que no he estudiado absolutamente nada. Y comienza el programa. Y yo sin audífono también, ¿verdad? Porque por el audífono te avisan 3, 2, 1, estamos al aire, te fuiste. Pero nada de eso tenía yo. Solo el micrófono. Pues entonces, gracias a Dios, Ana y Steve empezaron a dar la bienvenida al canal. Me empezaron a saludar y a decir como, hey, esta es Fernanda. Ella nos va a estar acompañando el día de hoy. Y hablé lo más natural posible. O sea, yo dije, ok, o meto la pata o me veo con confianza forzada, pero con confianza. Entonces, gracias a Dios no hablé mal. Y terminó ese segmento y de ahí pasamos al segundo. En lo que voy bajando, veo que entra la productora. La saludo. Ella muy amable me dice, mira que a mí me dijeron esto de ti. Chalala, chalala. Y yo, ah, sí, muchas gracias, pero ¿y el guión? O sea, yo estaba súper preocupada porque no es como que, ay, un ratito voy a estar. O sea, iba a estar las dos horas. Entonces, ya vino ella y me dice, como que no te han dado el guión. Y yo, no, a mí no me han dado nada. Pues se enojó. Fue a hablar con los de producción y ella ya llegó con mi hoja del guión. Entonces, como que, ay, miren, disculpe. Nosotros no sabíamos que ella hoy iba a estar de conductora también. Creímos que solo de entrevistada. Y yo, really guys, really. Entonces, ya después de eso ya pude estar todo el programa súper tranquila. Estuve en un segmento leyendo mensajes de WhatsApp con Steve. Que eran mensajes que enviaban las personas saludando a todos los del programa. Me entrevistaron. Fue súper bonito porque, aparte de hablar de libros, hablé de lo que es las series, el anime. Una parte me la preguntaba Steve. Otra parte me la preguntaba Ana. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y como siempre, aquí en la parte de abajo les dejo mis redes sociales para que ustedes se pongan en contacto conmigo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Vale! 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 Gracias.